La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Bienvenidos todos, nos dice Jesús con inmenso cariño y emoción. Para Jesús nosotros somos lo más grande, lo más importante, lo más querido de su corazón. Somos su cuerpo y Él quiere que nos aprovechemos de ese misterio de amor para vivir que nos ama Él de verdad. Que vivamos la Eucaristía con todo el gozo, con todo el corazón. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papá Dios, la alegría del Espíritu Santo, estén siempre con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. La felicidad de Jesús es amarnos, mimarnos, favorecernos, engrandecernos y hacernos vivir que para Él somos lo más importante, lo más querido. Pero a veces nosotros nos dejamos atrapar por las preocupaciones, por las cuestiones materiales y a veces como que perdiéramos nuestra autonomía. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, ten piedad de nosotros. Nos podemos sentar. Te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios hijo, piedad, piedad, piedad Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, piedad, piedad Señor. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Oh Dios que no sabes más que amarnos y favorecernos. Concédenos tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que siempre te coloquemos a ti como lo principal de nuestra vida. Y así seamos verdaderamente señores, vivientes y felices, sirviéndote por amor y con alegría todos los días de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y ve reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Eclesiastes Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas. De noche, no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, ten compasión de nosotros Señor, ten compasión de nosotros Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que te retornen Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche Señor, ten compasión de nosotros Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca Señor, ten compasión de nosotros Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda Que el Señor bondadoso nos ayude y de prosperidad a nuestras obras Señor, ten compasión de nosotros Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Pongan todo el corazón en los bienes del cielo No en los de la tierra Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes Entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas Los malos deseos y la avaricia Que es una forma de idolatría No sigan engañándose unos a otros Despójense del modo de actuar del viejo yo Y revístanse del nuevo yo El que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios Que lo creó a su propia imagen En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos Israelitas y paganos Bárbaros y extranjeros Esclavos y libres Sino que Cristo es todo en todos Palabra de Dios Que la amamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús se encontraba en medio de una multitud Un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús respondió Amigo, ¿quién me ha colocado como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud Jesús decía Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del ser humano No depende de la abundancia de los bienes que posean Después, les propuso esta parábola Un hombre rico Logró una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Qué haré ahora? Porque ya no tengo Donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré Mis graneros Construiré otros más grandes Para guardar ahí Para guardar ahí Mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces Podré decirme Ya tienes bienes acumulados Para muchos años Descansa Come Come Bebe Date buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le sucede Al que amontona riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nadie nos quiere Como nos quiere Jesús Y Jesús hoy Nos recuerda Una realidad Que es fundamental Que es necesaria Que la tenemos Que tomar muy en serio Y que fácilmente olvidamos Que Papa Dios Nos engrandeció De tal manera Que por encima de nosotros Solo está Dios Si nosotros Si nosotros preguntamos A nuestros familiares ¿Quién está por encima de nosotros? Todos dicen Pues Dios Pero luego A la hora de la hora Preocupaciones Negocios Viajes Inversiones Tareas Se ponen Se ponen Por encima Por encima De nosotros Y podemos pensar Que hoy Pues los corruptos Aquí en otras partes Pues Son El Insensato Del Evangelio Amontonan millones Y no se dan cuenta De que De que Están Están Malogrando Su vida De que están Víctimas Son esclavos De aquello que poseen No es malo Que queramos Superarnos Que queramos Tener un nivel Mejor de vida Que queramos Tener empresas Millonarias Lo que Jesús Nos está Precabiendo Que nunca Perdamos Que somos Los dueños Los señores Los protagonistas Y Los principales De nuestra vida Hoy vemos Que Personas sencillas Que no tienen nada De millonarios Pues Viven para el dinero Y Venden Los productos Con precios Prohibitivos Olvidándose Que el dinero Es para ellos No ellos Para el dinero Y que Lo que Dios les da O nos da No es para Que nosotros Explotemos A los demás Todos Necesitamos Los que Tenemos una fe Muy grande Y los que Tenemos la fe Muy débil Que nada Ni nadie Puede Hacernos Esclavos Víctimas Porque Malograríamos Nuestra vida Ahora Y por toda La eternidad Continuamente Ustedes lo saben Y es Lo vemos En la televisión En los En internet En whatsapp En instagram Lo vemos Casi A diario Como el ser Humano Como el ser humano Se esclaviza De las cosas Y cree Pero todo convencido De que lo importante Es que Este hombre O esta mujer Sean unos grandes Empresarios Y que se merezcan La medalla de oro Como trabajadores A que precio No duermen Muchas veces Venden su conciencia Muchas veces Están poniendo En evidencia Que no se quieren A sí mismos Están malogrando Su familia Y están Dañándose Y perjudicándose Mucho más De lo que ellos Pudieran pensar Nosotros Necesitamos La presencia Del Espíritu Santo Que nos enseñe A pensar A lo grande A ser empresarios A lo grande A ser millonarios A lo grande Pero siempre Dueños San Agustín Decía Muchos Se imaginan Ser millonarios Creen que tienen Muchos millones Que gran equivocación Son los millones Los que les tienen A ellos Continuamente Las cosas Se quieren apoderar De nosotros Y eso nos pasa También a los sacerdotes Que vivimos Vamos a llamar así Que no es vida A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A movernos A organizar A construir Y luego Nos olvidamos De nosotros mismos Tenemos que decir Yo trabajo Como un señor Como una reina Quiero superarme Quiero Quiero Crecer a todos Los niveles Pero siempre En función De mi Que quiero ser Más humano Más hermano Mejor cristiano Y más solidario Con los que sufren Un sacerdote Contaba Que se encontró Un día Con un hombre Muy buen cristiano Que decía Yo Administro Mi patrimonio De esta manera Todo lo que gano Sean millones O sean Unos miles Primero Una parte Para mi familia Otra parte Para ahorrar Para el futuro Y otra parte Para compartir Este hombre Se muera esta noche O se muera dentro De cien años Va a decir Yo he sido rico Porque el dinero Ha estado en función De mi Vida De mi familia De mi comunidad Cuando uno Se cierra en su dinero Se hace soberbio Se endiosa Y no piensa Más que En Lucir Sus millones Y no se da cuenta De que está poniendo En evidencia Que está desnudo Y que era Tan pobre Tan pobre Que solo tenía Dinero Y Dios Le dice Una Palabra Tremenda Insensato Loco Te vas a morir Sin haber vivido Te vas a creer Que eres muy rico Y no te das cuenta De que estás desnudo Vacío Y muerto Y todo lo que has acumulado Para quien será Entonces Como conclusión Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que tengamos Bien claro Primero Dios Que espera de mí Que yo sea Un Señor Una reina Espera de mí Que yo me ponga Después de Dios En el primerísimo lugar Y todas las demás cosas Que estén en función De mi crecimiento De mi familia De mi comunidad Solo así Podemos decir Soy rico De verdad Soy rico Para Dios Y me muera esta noche O me muera dentro de 100 años Yo voy a presentarme Como un hijo Muy rico Pero un hijo Que supo Valorar La confianza Que Dios depositó En mí Porque queremos Ser ricos De verdad Para Dios Para la familia Para compartir Vamos a cantar El tesoro De nuestra fe Con nuestro corazón Con nuestra vida De cada día Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Todos Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en Jesucristo Su único hijo Que se hizo hombre En la Virgen María Y murió y resucitó Por salvarnos Señor Creo en el Espíritu Santo Y en la Iglesia Católica Nuestra Madre Señor yo creo Pero aumenta mi fe Cada día más conscientes Más felices Y agradecidos De formar parte de Jesús Somos su cuerpo Con él Que es nuestra cabeza Vamos a presentarnos Ante Papa Dios Con el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Para pedir por nosotros Por nuestra querida Venezuela Hoy Por todos los párrocos De Venezuela Y del mundo Todos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Compadécete Señor De tu Iglesia Tan a menudo Distraída Por disputas Y pleitos humanos Infúndeles la luz De tu Espíritu Para que pueda Guiar a sus hijos Con un corazón limpio Y una mente renovada Roguemos al Señor Te lo pedimos Acompaña los esfuerzos Del Papa Francisco Y de todos nuestros obispos Para que tomemos Cada día cuidado De la casa común Con iniciativas y gestos Muy concretos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Fecunda los esfuerzos De todos los creyentes Que buscan renovarse Cada día A imagen de Cristo Desde nuestros hogares Parroquias Y comunidades Roguemos al Señor Bendice todos Esos gestos De caridad Y de compartir fraterno Gracias a los cuales Se viene en ayuda A los pobres A los enfermos Y a quienes padecen Cualquier tipo de exclusión Roguemos al Señor Quédate con nosotros Para que Después de habernos Alimentado De tu palabra Padre y de tu pan Logremos atesorar Riquezas para el cielo Donde nos recibirás Como Padre Roguemos al Señor Escúchanos Señor Padre del cielo Que sabes donar Cosas buenas a tus hijos Atiende compasivo Estas súplicas Que te dirigimos Y muéstrate Propicio a nuestras plegarias Tú que reinas Por los siglos de los siglos Amén Por nuestro padre El Papa Francisco Por nuestro padre Benedicto XVI Que se encuentra Muy anciano Y delicado De salud Por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De Radio Natividad Y de quienes nos escuchan Por los que vienen a orar En la casa de oración Virgen María de Jerusalén Por todos los bienhechores De Radio Natividad Por la paz de Jerusalén De Venezuela y el mundo Y por el eterno descanso De nuestro querido Y recordado El padre Stephen Harney Roguemos al Señor Escúchanos Señor Papa Dios Todo te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo muy amado Con el Espíritu Santo Que sois un solo Dios Y vivís por los siglos De los siglos Amén Te presentamos el vino Y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la vida y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Acepta, Señor, esta ofrenda que te presentamos, que es el sacrificio de tu Hijo muy amado en la cruz. Concédenos tu Espíritu Santo para que nos llene cada día de tu amor y, unidos a Jesús, seamos una ofrenda agradable a ti. Y beneficio y salvación para todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Papa Dios, tres veces santo. Porque has creado el universo con todo cuanto contiene, has determinado el ciclo de las estaciones y has formado al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza. Porque lo has hecho dueño de un mundo increíble y portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro. A quien cantan los cielos y la tierra y nosotros con ellos cantamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, hosana, 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 hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Papa Dios Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos Gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por todo el mundo Y reunida aquí en el día domingo Día en el que Jesús Nos recuerda Que hemos nacido En su corazón Para ser protagonistas Colaboradores Gozosos Vivientes Poniendo de relieve Todas nuestras cualidades Como señores de la creación Con nuestro padre El Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por el amor Acuerde también De nuestros familiares Amigos Bienhechores Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José Con San José Su queridísimo esposo A quien todos Hemos de tenerle Una especialísima Devoción Tenemos una deuda Impagable De gratitud Con él Porque nos dio Los tesoros Más grandes Y más valiosos De todos Al Hijo de Dios Hecho hombre A la Virgen María Nuestra Madre Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Felices Emocionados Y agradecidos Porque Jesús Quiere vernos Como señores Como protagonistas Como los dueños De todo El universo Por eso Vamos a decir Todos O mejor Vamos a decirle A Jesús Que sea Él El que haga La oración Más hermosa Con nuestra boca Con nuestro corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos Los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda Tribulación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz El amor La unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De Jesús El Señor Este con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Nos damos Con alegría El saludo De la paz De la paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos son los invitados a la cena del Señor! No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. ¡Dichosos son los invitados a la cena del Señor! ¡Esta es mi sangre! ¡Toma, di, bebe! ¡Ya no es pan y vino! ¡Eres tu divino, hermanoel! ¡La cena, el Calvario! ¡La muerte, el Sudario! ¡Tu gran resurrección! ¡Eucaristía! ¡Jesús, verbo encarnado en María! ¡Banquete del amor de Dios! ¡Pasco eterna del Señor! ¡Tu presencia aún en comunión! En el desierto eres hermana, el vino nuevo del día encanar. ¡Tú eres alimento para el mundo hambriento de paz! ¡Señor de la historia! ¡Futuro de gloria! ¡Poder en la misión! ¡Eucaristía! ¡Eucaristía! ¡Jesús, verbo encarnado en María! ¡Panquete del amor de Dios! ¡Pasco eterna del Señor! ¡Tu presencia aún en comunión! ¡Eucaristía! ¡Jesús, verbo encarnado en María! ¡Panquete del amor de Dios! ¡Pasco eterna del Señor! ¡Tu presencia aún en comunión! ¡Esto es mi cuerpo! ¡Toma de comer! ¡Esta es mi sangre! ¡Toma de beber! ¡Ya no es pan y vino! ¡Eres tú divino, hermano! ¡Añadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia aún en comunión. Amén. 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 Oremos. Ya que nos has concedido participar en estos santos misterios, concédenos crecer cada día en fe, en amor, en alegría, para que te sirvamos, ahora gozando de ti y de tu amor, y te gocemos eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dichosos nosotros que hemos participado en lo más grande que Dios puede hacer por nosotros, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Si pudiéramos ver lo que ha realizado Jesús en nosotros y con nosotros, nos moriríamos de puro gozo y agradecimiento. Que todos descansemos sabiendo que hemos estrenado una semana más bajo el signo del amor, con mayúscula, de Jesús, nuestra cabeza. Quien dice, yo quiero hacer cosas hermosas en ustedes y por medio de ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador. Amén. Damos gracias. Damos gracias al Señor. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enseñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.